SONTI TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRO ¿Qué tal? Buen encuentro. Laberinto, Jorge Luis Borges. Para entrar, derecho viejo como el tango de Arolas, en tema de nuestro programa de hoy. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso, ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Laberintos esta noche, laberintos Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges de nuevo, El jardín de los secretos que se bifurca. Bajo los árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcare el pasado y el porvenir, y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron en mí. Asimismo el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba. Entre las ya confusas praderas, una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos, de otros hombres. Pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Jorge Luis Borges. Si uno busca cuatro o cinco palabras que se relacionen con Jorge Luis Borges, una de esas cuatro o cinco palabras es laberinto, laberintos. Los dos reyes y los dos laberintos. Jorge Luis Borges. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil y los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días y le dijo, ¡Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo! En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras. Ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Laberintos. Cuidado con el perro. Cuidado con los laberintos. Dentro de cada uno de nosotros, ¿no habrán algunos laberintos? Un café. Un trago. Seguimos juntos. ¡Qué bueno! Jorge Luis Borges alguna vez escribió, María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo. Ese otro laberinto. Una profesora de literatura tucumana, María Eugenia Valentí, hizo un trabajo formidable respecto de Borges y sus laberintos, que se nos ocurre compartir con vos ahora. Como todos los borgianos saben, el laberinto es uno de los símbolos más recurrentes en la obra de Borges. Pedro Luis Barcia dice, que el laberinto es una de las medias docenas de palabras que todo lector asocia espontáneamente con Borges. Como refugio, trampa o camino de iniciación, el laberinto formó parte de la cultura humana desde sus comienzos. También parece haber formado parte de la prehistoria literaria de Borges. Según María Esther Vázquez, una de las obsesiones infantiles que trasladó a la literatura fue el laberinto. En su casa había un libro que mostraba las siete maravillas del mundo y entre ellas estaba, por supuesto, el laberinto de Creta. El niño lo observaba incansablemente y creía que si hubiera contado con una lupa muy grande, hubiera podido ver al minotauro en su centro. Como adulto, sin duda, lo vio en la casa de Asterión, recorriendo esos interminables corredores construidos por Dédalo. Según el mito clásico, esta historia comenzó en una playa, una noche en que la reina Pacifae vio surgir del mar un hermoso toro blanco, animal sagrado de Creta. De ese encuentro entre la reina y el toro nació el minotauro. Cuando el rey Minos vio al monstruo, hizo construir un laberinto para ocultarlo. Dédalo, el mejor arquitecto, hizo una casa labrada para confundir a los hombres. Una de las definiciones del laberinto que se encuentra en la obra de Borges. Los que entraban a esa casa ya no salían vivos jamás. Son numerosos los autores que retomaron esta historia y su protagonista. Pero a pesar de sus antecedentes, el minotauro de Borges es único. Es un solitario que juega como un niño, que inventa a otro para poder jugar mejor, que no aprendió a leer ni le importa, que se asoma a la calle donde los hombres lo rechazan o le temen. Pero él desprecia a la plebe porque recuerda que su madre es una reina. Es el que espera un salvador, que se llamará Teseo y lo matará sin que él se defienda. Todo laberinto, como casa construida para que los hombres se pierdan, supone una serie de lugares uniformes, de encrucijadas siempre iguales, de sendas que bifurcan monótonamente. A veces aparece algún signo distinto y el que lo sigue descubre luego que está otra vez en el punto de partida donde se perdió. En Atlas, Borges le dedicó un poema que reproduce en sus palabras y en su ritmo la forma del laberinto. El último verso dice Este es el laberinto de Creta cuyo centro fue el minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedras se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo. Ese otro laberinto. Pero ya habían pasado años desde que Borges había hablado del tiempo como laberinto en un cuento que es en sí mismo laberíntico. El jardín de los senderos que se bifurcan. El protagonista, un chino que es un espía, en el día que sabe que va a morir va a ver a un académico inglés que posee el libro de Tri-Pen, su ilustre antepasado. Este, que era un hombre muy poderoso, se retiró con el propósito de hacer un laberinto y escribir una novela. El laberinto no se encontró nunca y el libro decepcionó a sus lectores, pues era confuso, incoherente y contradictorio. Por ejemplo, un personaje que muere en un capítulo aparece actuando en el siguiente. Un ejército en una parte es derrotado y en otra celebra su triunfo, etc. Pero el erudito le da la clave. Tri-Pen creía en una infinita serie de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes. Y en estos tiempos se dan todas las posibilidades y cada posibilidad, a su vez, engendra nuevas situaciones. De esa manera, la novela va creciendo como un jardín cuyos senderos se bifurcan infinitamente y es un laberinto infinito como el tiempo. Laberinto, novela y tiempo son lo mismo. Todavía hoy científicos y filósofos siguen preguntándose sobre la naturaleza del tiempo y sobre la posibilidad de que existan distintas corrientes de tiempos, lo que originaría también múltiples universos. Canal 30, TDA, Televisión Digital Abierta, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Cuidado con el Perro, Hoy, Laberintos. La profesora María Eugenia Valentíe contó de un trabajo respecto de Borges y sus laberintos. Hay dos clases de laberintos. Uno, son hechos por el hombre y en consecuencia el hombre puede descubrir sus claves. Y otros, los más terribles, no son obra de los seres humanos. Ese es el tema de los dos reyes y los dos laberintos. Lo que leímos casi con el comienzo mismo de nuestro programa de hoy. En este cuento, el rey de Babilonia hace construir un complejo y bello laberinto de bronce e invita al rey de Arabia para que lo visite. Lo deja solo dentro del laberinto y el visitante se pierde y empieza a recorrer infinitos pasillos, escaleras y muros. Ya, de falleciente, le pide a Dios que le ayude a encontrar la puerta y puede salir. Sin emitir una queja, le dice al rey de Babilonia que en Arabia tiene un laberinto que le hará conocer. Vuelve a su país y regresa con un ejército que arrasa a Babilonia. Babilonia toma prisionero al rey y lo deja en el desierto donde se pierde y termina muriendo de hambre y sed. En este cuento, el desierto es lo totalmente homogéneo, sin señales, el caos primitivo, un ámbito en el que no hay claves para el hombre. En un poema incluido en el libro Elogio de la Sombra extiende Borges esta visión del laberinto a todo el universo. Dice, no habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcázar abarca el universo y no tiene anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino que tercamente se bifurca en otro tendrá fin. Es de hierro tu destino. El universo, como el desierto que mató al rey de Babilonia, no tiene puertas ni límites precisos. No hay centro, ni una afuera, ni una adentro, nada lo trasciende, ni siquiera la inteligencia o la pasión del hombre. Es un todo que lo encierra como una prisión cuyos límites se desconoce. Pero, como ya lo sabía el viejo Aristóteles, el hombre tiende naturalmente al conocimiento. Siempre quiere ir más allá. Quiere saber. Por eso hace ciencia, filosofía, religión y hasta mitología. Y no solo quiere conocer el universo, sino también buscar el sentido de su existencia. Cuando el hombre alcanza una postura vertical, cambia su percepción del espacio en el que debe orientarse. Percibe las cuatro direcciones horizontales, cortadas por el eje arriba-abajo, lo que origina la noción de centro. Para las antiguas mitologías, la idea de centro del mundo tiene una importancia fundamental. Pero esta noción no era concebida desde un punto de vista geográfico ni geométrico, sino espiritual. El centro era el lugar donde se concentraba la sacralidad, el sitio por donde pasaba el eje del mundo que comunicaba la tierra con el cielo y el infierno. En Los Conjurados, su último libro, aparece una nueva versión del laberinto. Dice, Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en un sueño, en las palabras que se llaman filosofía, en la mera y sencilla felicidad? ¿Aquí estamos lejos de ese otro laberinto que marca un destino de hierra, sin centro ni salida? Quizás tengamos que optar por uno de esos dos laberintos, por el absurdo o por el sentido. Quizás también ocurra que en nuestras vidas pasemos por ambos. Borges nos habla de un hermoso deber, el de buscar el hilo que Ariadna dio a Teseo y que él, después de su triunfo, no supo retener. Y también dice dónde encontrarlo, en la filosofía, en la fe, o simplemente en la felicidad. De nuevo estamos ante dos laberintos. Y son dos interpretaciones de nuestro ser en el mundo. Podemos sentirnos como prisioneros en un mundo cerrado y absurdo o vivir la aventura de una búsqueda del último sentido, de un hilo que nos conduzca a un centro donde fluye una sacralidad que nos justifica como seres humanos capaces de cumplir un hermoso deber. Por supuesto, son opciones que surgen de lo profundo, más allá de las pruebas que puede dar o negar la razón razonante. El laberinto en que vivimos puede ser la prueba del absurdo o el camino de una iniciación hacia la luz. En cierta medida, eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos libertad para elegir. La palabra es mitad de quien la pronuncia. Mitad de quien la escucha. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro, señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, laberintos. Hoy en nuestro programa, un texto de Adolfo Bioy Casares, La Salvación. Esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. El escultor paseaba con el tirano por los jardines del palacio. Más allá del laberinto para los extranjeros ilustres, en el extremo de la alameda de los filósofos decapitados, el escultor presentó su última obra, una náyade que era una fuente. Mientras abundaba en explicaciones técnicas y disfrutaba de la embriaguez del triunfo, el artista advirtió en el hermoso rostro de su protector una sombra amenazadora. Comprendió la causa. ¿Cómo un ser tan ínfimo, sin duda estaba pensando el tirano, es capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy incapaz? Entonces, un pájaro que bebía en la fuente, huyó alborazado por el aire, alborazado por el aire, y el escultor discurrió la idea que lo salvaría. Por humildes que sean, dijo, indicando al pájaro, hay que reconocer que vuelan mejor que nosotros. Laberintos, un tema tan interesante como potencialmente duro o denso, no sé cómo lo estarás interpretando vos. Laberinto, José Saramago, el gran escritor portugués, en mí te pierdo, aparición nocturna, en este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas. De todo se hace nada, y esa nada de un cuerpo vivo enseguida se puebla. Como islas del sueño que entre la bruma flotan, en la memoria que regresa. En mí te pierdo, digo, cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que, dicho, resucita y se envuelven los sumos del secreto. envueltas y revueltas que me ensombrecen en el ciego palpar con los ojos abiertos, ¿cuál es el laberinto de la gran puerta donde las de sol los pasos justos? En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, en mí el cristal se funde, se hace pedazos, más cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venzo y salvo, en ti me encuentro. José Saramago. Y aprovechamos el envión con laberintos poéticos y nos encontramos ahora con Mario Benedetti. Laberintos. De todos los laberintos, el mejor es el que no conduce a nada y ni siquiera va sembrando indicios, ya que aquellos otros, esos pocos que llevan a alguna parte, siempre terminan en la fosa común. Así que lo mejor es continuar vagando en triángulos rectos y mixtilíneos, pasadizos curvos o sinuosos, meandros existenciales, doctrinas en zigzag, remansos del amor, veredas del desquite, en obstinada búsqueda de lo inallable y si en algún momento se avizora la salida prevista o imprevista, la más aconsejable de las ideas es retroceder y meterse de nuevo y de lleno en el dédalo que es nuestro refugio. Después de todo, el laberinto es una forma relativamente amena de aplazar cualquier postremería. El laberinto, además de trillada metáfora frecuentada por Borges y otros aventajados discípulos y acólitos del rey Minos, es simplemente eso, un laberinto. Cortázar se quejaba, entre otras cosas, de que ya no hubiera laberintos, pero qué, sino un laberinto en su rayuela descreída y fértil, forzado a elegir entre los más renombrados, digamos, los laberintos de Creta, Samos y Fayún, me quedo con el de los cuentos de mi abuela, que no dejaba vislumbrar ningún escapatorio. En verdad, en verdad, os digo que la única fórmula para arrendar la esquiva de eternidad es no salir jamás del laberinto, o sea, seguir dudando y bifurcándose y titubeando, o más bien simulando dudas, bifurcaciones y titubeos a fin de que los leviatanes se confundan. Así y todo, el laberinto es tabla de salvación para aquellos que tienen vocación de inmortales. El único inconveniente es que la eternidad, como bien deben saberlo el Padre Eterno y su cohorte de canonizados, suele ser mortalmente aburrida. el Padre Eterno y suele ser el Padre Eterno y suele ser Correo electrónico, cuidado con el perro, arroba uncu.edo.ar, el perfil en Facebook, cuidado con el perro, radio y televisión. Nos gustaría que participaras del programa. En realidad, gambeteando demagogias baratas, estamos invitándote a que nos acerques sugerencias. Nos gustaría, por ejemplo, leerte, si escribís en tal o cual vertiente de la literatura o de cualquier disciplina de la escritura humana. Nos gustaría que nos acercaras críticas, mimos y o tomatazos para buscar un nivel de mayor complicidad en estos encuentros cotidianos. Aquí en Canal 30, la división digital abierta. Aquí en Canal 22, HD, en la grilla del supercanal. Aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Martín Tincho, en esa cámara. Javier, que anda evolucionando por el resto del piso. Y todos con estos laberintos que nos proponen mil y una asociaciones. Michelle, en D, la puerta del laberinto. El hombre joven estudia su perfil para averiguar si se está burlando de él, pero no lo logra. Suspira resignado y dice más bien para sí. La verdad es que no he pensado aún seriamente en ello. La muchacha siente y dice con dureza, sí, usted puede lograrlo. ¿Opina que lo venceré? ¿Vencer? Repite ella asombrada. Nadie puede vencerlo. Será mucho si lo encuentra en este laberinto. ¿Y por qué cree, princesa, que lo lograré? Dice, ¿por qué es usted un niño? Dice la muchacha y no hay nada ofensivo en su manera de decirlo. Un niño cruel, insensato quizás, pero un niño al fin y al cabo. Eso ejerce una atracción irresistible sobre él. Creo que se dejará encontrar por usted. ¿Y qué fuerza? Pregunta él. Ejerce eso sobre usted. Ella se queda pensativa como escuchando antes de contestar. Ninguna. El hombre joven permanece callado y también pensativo. Finalmente, respira profundo y asiente con voz grave. Usted me considera estúpido, ¿verdad? Tal vez tenga razón. Pero me parece que de alguna manera hay que ser estúpido si se quiere hacer algo. Y a mí, princesa, me interesa más hacer algo que justificarme por ello. La muchacha lo contempla atentamente y con cierta simpatía. ¿Cuántos años tiene realmente? Pregunta ella. 21. Así que soy mayor de edad. ¿Y usted? 3.000. Dice, sin sonreír. ¿Me encuentra bonita? Él se queda un poco perplejo. Traga. Escuche, quisiera pedirle algo. Cuando entre allí, quiero decir, después de todo, podría ser que yo... Sí, dice la muchacha con frialdad. Eso podría ser. Hasta ahora no ha vuelto nadie. El joven torero parece de pronto turbado, casi torpe. No me entiendan mal, princesa, o más bien el caso es que no tengo nada que me una al mundo de aquí y fuera. Ni familia, ni amada. Y pienso que podría haber situaciones en las que la sensación de ser esperado le dé a uno fuerzas y valor. La muchacha sacude la cabeza. Mi pobre muchacho, dice ella. ¿Cree en serio que el mundo de aquí y fuera no pertenece ya al laberinto? La existencia de esta puerta hace que ya no haya ni delante ni detrás. Este mundo es solo uno de los muchos sueños que usted ha soñado o soñará todavía. El joven torero la mira desconcertado y balbucea. Y sin embargo, la mayoría de los héroes que conozco llevaban consigo algún recuerdo, un objeto de afecto, de amor, un talismán. La muchacha no hace ademán de ayudarle a salir de su apuro. Lo mira asombrada, como desde muy lejos. Como de muy lejos. Imágenes Sentimientos Pensamientos La piel de la noche El reino de los sentidos ¿Te gustaban las matemáticas cuando ibas a la escuela? Eran como plomas, aburridas, antipáticas. El laberinto mágico de Ian Stewart Habla respecto del libro, el laberinto mágico. El laberinto mágico que el profesor Stewart nos propone recorrer es el de las matemáticas, una poderosa herramienta imprescindible para no perdernos en un laberinto aún mayor, ese que llamamos Universo. En este libro lleno de juegos divertidos, puzzles increíbles, parábolas fantásticas e historias fascinantes, el autor nos desvela de forma sencilla y amena la belleza y majestad de la reina de las ciencias. Los animales, las plantas y el mundo físico en general están llenos de magia matemática, nos dice el profesor Stewart y nos lo demuestra acto seguido explicándonos, por ejemplo, el extraordinario modelo de desarrollo del mantillo de los bosques, la numerología de las flores o los hábitos alimenticios de los cerdos y los tigres. Con un gran sentido del humor, Ian Stewart nos enseña cómo construir un rompecabezas al modo algorítmico, al modo artístico o al modo militar. Nos revela las sorprendentes conexiones entre la fundación de Cartago, las pompas de jabón y las redes de comunicación y nos dice cómo se fabrica un ordenador a partir de un tren eléctrico de juguete. Después de leer este libro sabremos exactamente lo que hay que hacer para fundar una floreciente empresa de ordenadores a partir de los helechos o entenderemos perfectamente cómo Júpiter y Marte se alían para bombardear la Tierra con rocas cósmicas. Y ya no podremos contemplar nunca más a un gato, un chihuahua o un canguro sin advertir los deliciosos modelos rítmicos que rigen el movimiento de sus pies. Si a usted le han gustado siempre las matemáticas, las páginas de este libro le harán pasar el rato más delicioso de su vida. Si, por el contrario, siempre las ha odiado, un recorrido por el laberinto mágico le hará cambiar de opinión y le convencerá de que las matemáticas, agarrate Catalina, son bellas, sorprendentes, divertidas e interesantes. La profundidad de pensamiento y el alto vuelo literario de grandes escritores. La ocurrencia del BOE para nuestro programa de hoy, laberintos, daína, chaviano, el hombre, la hembra y el hambre. Porque, eso sí, la ciudad estaba llena de callejones. Anduvo unos metros, sin dejar de rozar con su mano el muro, como había hecho antes en la punta. Claro, esta vez lo hacía por necesidad, para no perderse. A su izquierda, se extendía un gran espacio de terreno virgen, pedregoso y enlodado, y más allá se adivinaba la silueta de las casas. De vez en cuando advertía una lucecilla fugaz, como un fuego fatuo, que se movía dentro de alguna vivienda. Y voces lejanas, gente cantando, pregonando, no podía saberlo con certeza. Si sus cálculos no lo engañaban, debía de estar casi frente a la iglesia del santo ángel custodio, si es que ya no lo había pasado. Pero el templo seguía sin aparecer. Eso sí, creyó distinguir la silueta de un campanario. Sin embargo, sus contornos no mostraban las conocidas antorretas neogóticas, que habían sido el sello de su fachada desde mediados del siglo XIX, cuando se la había reconstruido tras el paso de un huracán. Por primera vez, Claudia se preguntó cómo habría sido la arquitectura original del ángel. Siguiendo un impulso súbito, se separó del muro para acercarse a la iglesia. Allí debió de estar la esquina a cuarteles que llevaba a la loma del ángel. Pero no vio ni una ni otra. En lugar de la calle había una especie de huerta o solar. Y al otro lado, en la punta de una colina, un templo desconocido, rodeado por un recinto de piedras con almenas. Dios, ¿dónde estaba metida? Junto a la iglesia se distinguían algunas casas de piedra y muchos solares y yermos. Aquí y allá, varias chozas, nada que pudiera ser su habana. Lo más inquietante era la ausencia de seres vivos. Ni siquiera perros o gatos que deambularan por los solares. Una de las veces se atrevió a abandonar la vía fangosa a lo largo de la muralla para adentrarse por uno de aquellos senderos. De haber estado en su ciudad, aquel tramo habría correspondido a la calle empedrado. Luego de avanzar unas cuatro o cinco cuadras por ella, se llevó una sorpresa mayúscula. De la sorpresa pasó a la sospecha y de la sospecha al terror. Por primera vez antes de que se perdiera en aquel laberinto, sus pies no chapoteaban en el fango. Era casualidad que aquella fuese la única calle cubierta por esas piedras redondas de río que en Cuba se llamaban Chinas Pelonas. Regresó sobre sus pasos. Por el momento la muralla era su único punto de referencia. Si había caído donde imaginaba, solo esa construcción le serviría de guía. La siguiente calle apenas se adentraba a dos cuadras a partir del descampado, pero era bruscamente interrumpida por el alto muro de una construcción. Si la calle anterior hubiera sido empedrado, esta debía ser progreso. Pero progreso sin obstáculos corría hasta convertirse en San Juan de Dios. ¿Por qué estaba cerrada? Los ecos de unos pasos interrumpieron sus pensamientos. Se pegó contra una pared y vio pasar dos sombras que se le antojaron mujeres enfundadas en ámbitos religiosos. Aquella visión se precipitó sobre su memoria como un maremoto. Laberintos, gracias por acompañarnos. veamos o no veamos cada cual si dominamos los laberintos interiores que tenemos o no tenemos. Cuidado con el perro. Estéis muy bien. El peo de los el perro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.